Para crear un foro sencillo, entramos a la plataforma, debemos tener la edición activada, nos vamos para el módulo actividades, seleccionamos la actividad foro y dentro de foro seleccionamos la actividad debate sencillo, ponemos un título al foro, este título debe estar relacionado con el tema que se va a desarrollar dentro del foro, utilizamos la herramienta para ampliar el espacio de edición y empezamos a editar el enunciado, se presentan aquí los elementos que debe contener la estructura del enunciado, quienes deseen pueden utilizar esta estructura cerramos el editor y damos guardar cambios. Tenemos entonces el foro creado y aquí la opción para responder, la opción para editar el foro o para eliminar el foro.